Hola, me llamo Jezabel Martínez y os voy a hablar de las cuerdas Kaplan Amo. Estas cuerdas son de gran calidad y están pensadas para músicos profesionales. Tienen un gran equilibrio armónico, una rápida respuesta con el arco y sobre todo que después de probarlas un tiempo es lo que más me ha gustado y lo que os animo a probarlas para que comprobéis por vosotros mismos es el increíble volumen que consigue, que realza el sonido de vuestro violín. Yo utilizo las cuerdas Kaplan Amo en música folk, sobre todo en música celta, porque ofrecen ese punto de calidez que buscaba yo, que nos recuerda a tabernas, a bosques, a mitos y a leyendas. Con estas cuerdas conseguiréis que vuestro violín tenga un sonido envolvente y cálido. Vamos a comprobarlo. El vibrato queda muy realzado tanto en notas graves que tienen un punto cálido y en notas agudas que le da un toque brillante. Además, en dobles cuerdas, que es un recurso que utilizamos mucho los violinistas, sobre todo también en folk, se consigue un sonido envolvente cálido y brillante. Os animo a probar y experimentar con las cuerdas Kaplan Amo, porque su sonido os gustará mucho y os sorprenderá. Yo seguiré probándolas un tiempo más. Dentro de algún tiempo probaré también las cuerdas Kaplan Vivo, que aportan un tono más brillante. Y espero contaroslo en otro vídeo para comprobar la diferencia entre ambas cuerdas. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Si tenéis algún tipo de duda podéis ponerla en los comentarios. Y nos vemos pronto en un próximo vídeo.